Música Soy la enfermedad, estoy vencido por el cuerpo de los dos Es mi fertilidad, y esta vez el dolor va a terminar Música Un paquete que la fiesta terminó Música Y dice las hojas del libro que el más me doyó Esta vez es calor, es calor Me entrego al vino porque el mundo le hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor Música Estoy vencido por el cuerpo de los dos Es mi fertilidad, y esta vez el dolor va a terminar Música 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 Muchas gracias, buenas noches Buenas noches, gracias Hasta siempre que se pueda volver En un punto Música 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 Música